Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDolado nos encontramos en un nuevo vídeo del Señor de los Anillos, las dos torres Al final sí que, bueno, ya os dije que había misiones ocultas y hay que llegar al nivel 10 con cada jugador Es decir, con Aragorn hay que llegar al nivel 10 Luego, aquí lo veréis mejor, os lo pone ahí Jugar como Legolas, hay que llegar al nivel 10, lo pone abajo a la izquierda Alcanzar nivel 10 con Legolas, lo mismo con Gimbley, ¿vale? Y hasta que no nos pasemos las 3 misiones ocultas con Aragorn, Legolas y Gimbley No podemos utilizar el personaje secreto en la misión secreta Así que vamos a empezar con Aragorn, que es el único que tengo desbloqueado Que me he tenido que pasar todo el juego con él para poder llegar al nivel 10 Así que nada, vamos a ver qué es, porque no sé ni qué misión es ni nada A lo mejor es como la del Señor de los Anillos, el retorno del Rey No lo sé Vamos a ver Vale, sí, es igual que el retorno del Rey Vale Madre mía Vale Y se acabó Se acabó Vale, parece que se nos recupera la vida sola Eh, no sé si será Vale Mierda Vamos a ver Vale, bien Ah, vale Vale Vale, perfecto Me enseñan unos combos, pero... Ala, voy a estar nadado Joder Vale Vale, perfecto No sé si me la recuperará entero ahora A ver Vamos a ver Vale, no Te recupera Un porcentaje de la vida Vale Me encanta, tío Ah Va, cúbrete Bien Bien, 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 bien Vamos Ah Cúbrete Vale, bien, 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 bien Vale Se va complicando cada vez un poquito más Un poquito más Bueno, he roto el escudo a uno Me vale Vamos a salir de aquí cuando pueda Ahí estamos Ah Muchos malos pegados, tío Joder Cago en la puta Vamos a ver Joder El del escudo que pega ¿El salto de 10 metros o qué? Hala Cago en tu vida Aunque ya estés muerto me doy igual Terramato Tengo que intentar que me quiten menos vida Porque si no Poco a poco voy recuperándome menos Y no me van a Vale Joder, tío Es que salta desde a tomar por el culo, tío Vale Venga tú Vale Vamos a intentar matarnos a la sesión Que sea Un poco rastrero Entre comillas Pero Vale Fuera, sí señor Bueno Nos han quitado demasiada vida A ver Va No dice nada Importante Vale Bien Me recupero bastante Me recupero un poco de armadura también Que es lo que quería Pues no Carqueros tú Joder Vale Vale Bien Vamos, vamos, vamos Si veis que no hablo es porque estoy concentrado Vale Ya está Vale Y además me recupero bastante la vida Me voy a recuperar bastante Vale Ahí Perfecto Me ha venido bien este Lo mal es cuando se mezcla arqueros con soldados Vale Como este caso Vamos a ir primero por los arqueros Joder Vamos Vamos, vamos, vamos Primero arqueros Primero arqueros Falta alguno No, no falta ninguno Vale Eh, 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 eh Cúbrete Tío, tío Cúbrete Tardas más en cubrirte, tío Mucho Mucho tardas en cubrirte Ay, me cago en la leche Ese es un fallo Super fallo mío Vale No me han quitado más de la armadura Así que perfecto Ya tengo prácticamente al 100% todo Cargamos el arco a tope No, tío No Vale Bien, 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 bien Vamos a por los arqueros Vale No, no me des No, me cago en la leche, tío Tú, me cago en ti Vamos, 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 vamos Ahora Y le clavo la espada en el pecho Sí, señor Vale Madre mía Venga, vamos, vamos Que se puede conseguir Llegamos 8 de 20 Nos faltan 12, vamos Buah Me mató uno que no quería No Cúbrete, cúbrete Bien, 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 bien Bien No Ah Es que fue el ataque, tío Nunca se me ha olvidado Vale Vamos a quemarle el pecho a este hombre Perfecto Las flechas también se recuperan Creo que en porcentaje también no a tope Madre mía, madre mía Hala No, no me da No Uf Me está quitando mucha vida, eh Demasiada Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos, 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 vamos Vamos a ver No me puedo matar No me puedo matar No, 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 no Tío Vale, ya hemos llegado otra vez a esta misión A ver qué tal se nos da otra vez A ver Vamos a ver Vamos a ver Joder Joder Venga, va, 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 va Mierda, tío Vale, bien Sí, señor Joder Oh, madre mía Venga, vamos, vamos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué solo hay arqueros? Ah, que son Vale, bien, bien, bien Ya está, ¿no? Sí, sí, ya está Vale Vale, me recupero prácticamente todo O sea, perfecto Perfecto Uf Que me da Oh, mierda, tío Me están dando arqueros todo el rato Ah No, no, no Vamos Ah Me ha dado Vale, bien, bien, bien Sí, señor Vamos allá Faltan ocho solo Bueno, solo, entre comillas A ver Cuadrado A ver He intentado utilizar combos Pero ya veo que no funciona muy bien Ah, mierda Ah, mierda Me ha cogido Vamos Vamos Ah, me ha parado Bien, 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 bien Se lo paro Y me lo cargo Ahí, sí, señor Joder Vamos Encima no me han quitado casi nada de vida Y me recupero prácticamente a tope Sí, señor Joder Pero estoy inexcelente Wow, 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 wow Vamos allá Oh, shit Vamos Cúbrete 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 No sé si falta alguien Creo que no Vale Bueno, vamos para allá, hombre Uff Uh, un troll Vale, vamos a aprovechar los bugs del juego Y perfecto Chicos, hay que aprovecharlo como sea Esto es Esto es muerte o sobrevivir O sea, morir o sobrevivir Y aquí Aquí no hay reglas Sé que no ha sido la mejor forma de matar al troll Pero es que sé que van a venir partidas más complicadas Wow, wow, wow Wow, 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 wow Hostias Oh, shit Oh, shit Bien Bien Sí, señor El combo ahí Creo que es la tercera vez que hago bien ese combo Joder Es que vienen dos de esos, tío Bien, bien Uno menos Joder Joder Vamos Vamos Me han quitado menos vida de la que pensaba Y ahí estamos Sí, señor Vamos, joder Dios, me faltan tres Vamos, vamos, vamos Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit No, 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 no Joder Joder Vamos, vamos, vamos Es que encima corre más que yo, ¿sabes? Joder, el troll, tío ¿Qué me estás contando? Que corre un huevo, tú Vamos No, 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 no Mierda No, shit No, 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 tío No Me va a matar por la puta cámara, tío No veo nada Bien Bien Sí, señor Vamos, joder Bien Faltan dos Y me ha quitado muchísima vida esta partida O sea, no quiero saber ni cuáles son las dos que me quedan Uf, dos troles Madre mía Buah, estoy perdidísimo hoy aquí Uf Vamos, tengo que matar a este Ah, vamos Sí, señor Vale, 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 vale Vamos Vamos, 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 vamos Uf Ay, que me da Ay Vamos, 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 vamos Ahora, 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 ahora Ah, uf Casi me da Uf Uf Sí Joder, sí Dios Qué difícil Por Dios La última Madre mía, Willy Madre mía Uf Cargamos arco Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¿Cuántos hay? Uf Tú, es imposible esto Y encima viene el puto orco a tocarme los cojones, tío Me da, me da, me da Uf He matado al otro troll No sé cómo, pero le he matado Oh, shit No Me va a matar, me va a matar Me mato, tío Me mato Joder Es imposible, tío Chicos, lo vamos a dejar aquí Porque no me va a pasar esta misión ni de coña O sea Habéis visto ya lo que es esta misión oculta Que es igual que el palo en tiros de ser humano De Del retorno del rey He llegado hasta el último nivel Vale Pero No veo Lo veo muy difícil pasármelo Y Nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós